A ver, para mí no fue una sorpresa el anuncio porque sabía que se iba a hacer y yo era conocedor de cuándo se iba a hacer, pero evidentemente me mantuve al margen y estuve trabajando en mi anterior trabajo con Valencia Basket Club hasta el último minuto. Se contactó dos días antes y ya tuvimos una serie de reuniones con Karma, con el presidente, con Germán y a partir de ahí pues se tomó la decisión. Yo desde el principio les comenté que en Valencia Basket Club era uno de los años que más a gusto estaba, que estaba trabajando muy cómodo, muy bien, que se estaba haciendo una línea muy buena de trabajo, pero que evidentemente según me fueron contando el proyecto, el tema me gustó y acepté coger el reto porque para mí sobre todo, lo he dicho varias veces ya en algún medio, es un reto y entrenar a un muy buen equipo de baloncesto. Gracias.